aquí en el canal y como prometí voy a traer mi nintendo switch para el canal en la bocina para enseñarle unas mejoras que yo he hecho y la voy a enseñar a la de ya voy a intentar hacer un acercamiento miren esto es la cosa tan bonita de ahí es lo mío si quieren yo lo voy a agarrar voy a ver esta como ya lo había enseñado antes hace mucho cuando hace mucho esto es lo mejorado y tengo el mario kart 8 ahorita acabo de jugar hace muy poco por eso y intentaré grabarlo algún día que otro pero mientras este vídeo durará muy poco ya que nada más quería enseñar esta preciosa una camisa muy bonita también le he puesto estas cositas especiales para que no me vayan a romper los de estas parte de la gente ya sé que esta cámara de tableta graba muy mal esto yo lo sé de sobra pero tranquilos que intentaré mejorar el canal poco a poco pero aquí y para que vean que no miento mostraré mi juego para que el vídeo no sea tan cortito voy a dejar la cámara aquí espero que no les moleste espero que no les moleste que estoy gritando para que lo escuche son cuatro de estos juegos más que están muy difíciles de sacar y por eso voy a poner aquí unos tres al lado el primero que enseñe en el canal se acuerdan de esta cosa los momentos que pasamos con esta cosa bueno en los momentos no sé si no los del vídeo primero que hice casi el primero que se me hace que ya lo ilumina ya no me acuerdo muy bien fue de esta arms 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 este fue el primero y el segundo que me compré fue lo que vendría siendo este este sí este fue el tercero fue este y lo que me acabo de comprar ayer fue este Mario Mario Cars 8 es un juego que me quería comprar pero no lo había mirado en México y Splatoon 2 que es el... Mario es el segundo que mejor me gusta primero Zelda y tercero este o pero vamos a ir por fila primero Zelda, segundo Mario Cars, tercero Splatoon 2 y cuarto este y estos son mis que más me gustan y ahora muestre mis audífonos pero primero tendré que hacer algo que un acercamiento ahí y estos son con los audífonos que voy a empezar a grabar a morir y son... a ver voy a intentar alejar la cámara y son esos de ahí ya sé si son los que me compré son muy poco para el canal bueno hace como un mes más bien hace... yo empecé el canal hace tres meses ya tengo muchos vídeos pero antes de eso yo quisiera decir que quiero más más actualización del canal para que tengamos más y para que vean que no les miento aquí tenemos una compra y también le puse en la funda que ya se habrá notado aquí está todo el paquetito y esas cositas que digo que son estas de aquí las que yo les digo y esos son este video de aquí a cinco minutos y la Nintendo Switch perfecta se la recomiendo mucho bueno y eso es todo lo que tengo en mi cuarto bueno se acuerdan de que tenía un Xbox nomás que lo dejé allí en México no sé por qué pero eso es lo que hay y bueno les despedí del vídeo aquí con mis amigos el juego donde está el juego 1 el Zelda Person The Wise el Mario Cars 8 bueno voy a recomendar los juegos que para mí me gustó más los que yo más recomiendo que es obvio es Zelda Person The Wise ya que es por lo que se con Nintendo Switch la nueva versión antiguo no me gustaba tanto bueno yo sí la miraba en vídeos pero no la traía esta está muy bonita muy buenos gráficos y es la que más recomiendo la segunda obvio que es mi segundo mejor juego es este pero y ahora la tercera cambio de opinión es ARMS ya que tiene muy buenos gráficos muy divertido y puedes jugar con dos personas es un potencial y Splatoon 2 si no tienes cuenta no más fácil poder jugar en modo historia y en este puedes jugar con el que controla el aparato no solo tú solo y puedes jugar también con amigos o sea que una ventaja y una desventaja para este juego y Zelda Person The Wise lo puedes jugar sin nada no importa y Mario Cars 8 también está muy chulo y esos son todos mis juegos bueno y hasta aquí el vídeo de hoy aquí está todo lo que tengo lo iba a decir cada vez queda un plus a la Nintendo Switch o lo que voy a decir pero un plus o sea que lo mejore y luego de esto yo he visto vídeos en Youtube ya sé que esto tiene cuenches ya que cuando se los quites si ya se la quieres quitar no puedes ya que se te rayaría un poco así que tienes que esperar hasta que se le quite todo el de este ya no me acuerdo muy bien como se dice la pegatina y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy y hasta el próximo bye bye